Hola amigos bienvenidos al canal, en este vídeo convertiremos un número en decimal a octal por el método 1. Ya vimos otros ejercicios que se los dejo en la caja de información abajo en una lista de reproducción o al final del vídeo. Para este ejercicio vamos a convertir el número 179 que está en decimal, recuerden que este subíndice nada más nos indica en qué sistema nos encontramos a sistema numérico octal. Para el sistema numérico octal se usa el subíndice número 8. Para este método primero tenemos que agarrar nuestro número a convertir y lo vamos a dividir entre 8. ¿Por qué entre 8? Porque vamos a tratar de convertirlo a un sistema numérico octal y bueno recordando cómo se hace la división ponemos el número aquí, su casita y lo vamos a dividir entre 8 y primero tenemos que ver si este 8 cabe dentro de nuestro primer dígito. 8 no cabe en 1 así que escribimos 0 arriba. Ya que pusimos el 0 arriba, ahora como no cabe en nuestro primer dígito vamos a tomar el siguiente y ahora en lugar de tener 1 tenemos 17 y nos preguntamos si 8 cabe en 17. 8 si cabe en 17 y ¿cuántas veces? bueno cabe 2 porque 8 por 2 es igual a 16 y 16 cabe en 17, así que escribimos ese 2 arriba del 7 y ponemos el residuo abajo y repitiendo tenemos que 8 por 2 va a ser igual a 16, 16 para 17 es 1, así que escribimos ese 1 como residuo aquí abajo. Ahora que tenemos ya este 1 lo que queda es bajar este 9 a esta posición y ahora nuestro nuevo número es 19 y nos preguntamos si 8 cabe en 19, 8 si cabe en 19, ¿cuántas veces? 2, porque 8 por 2 es 16 y 16 cabe en 19, así que escribimos ese 2 aquí arriba. Repitiendo 8 por 2 es 16, 16 para 19 es 3, escribimos el 3 como residuo aquí y aquí acabamos con esta división, pero ahora volvemos a dividir entre 8, pero ahora que dividimos entre 8, bueno pues dividimos el cociente, el cociente es la parte de aquí arriba y como parte de aquí arriba tenemos el 22, así que vamos a tomar este número 22, lo escribimos de este lado y lo dividimos entre 8, repitiendo tenemos el cociente aquí arriba y lo escribimos aquí abajo y lo volvemos a dividir entre 8, y ahora volvemos a hacer la división, ¿8 cabe en 2? no, 8 no cabe en 2, así que escribimos 0 arriba y ahora en lugar de tener el primer dígito que es 2, agarramos el segundo, de este modo ya tenemos 22, ¿8 cabe en 22? sí sí cabe y ¿cuántas veces cabe este 8 en 22? dos veces, porque 8 por 2 es 16 y 16 sí cabe en 22, así que escribimos el 2 arriba y el residuo abajo, de este modo 8 por 2 es 16, 16 para 22 es 6, así que escribimos 6 como residuo aquí abajo y nuevamente vamos a tomar el cociente, es decir la parte de arriba para volverla a dividir entre 8, así que escribamos 2 que es la parte de arriba entre 8 y volvemos a hacer la división, nos preguntamos si 8 cabe en 2, 8 no cabe en 2, así que escribimos 0 y hacemos lo mismo, 8 por 0 nos da 0 y 0 para 2, 2, así que nuestro residuo va a ser 2 y escribimos ese 2 aquí abajo, este proceso de dividir entre 8 nuestro cociente termina hasta que en el cociente tengamos el 0 y aquí tenemos ese 0 y como tenemos este 0 ya no seguimos dividiendo nada y así es como obtenemos nuestro número octal, pero ¿cuál es nuestro número octal? bueno pues es los residuos, pero los residuos escritos de derecha a izquierda, como la siguiente flecha lo indica, y si nos fijamos en nuestros residuos, en este caso nuestro primer número a escribir en nuestra conversión sería este 2, este 2 de residuo lo escribimos aquí, siguiendo nuestra flecha el siguiente residuo sería este 6, escribimos el 6 aquí arriba, y por último siguiendo nuestra flecha encontramos que el último residuo es ese 3, así que ese 3 lo escribimos aquí y así es como encontramos nuestro número 179 en decimal en octal, el resultado sería igual a 2, 6, 3, espero les haya servido este vídeo, si fue así no olviden darle like y suscribirse al canal que me ayudan muchísimo con eso amigos, los demás ejercicios con este método se los dejo en pantalla y en la caja de descripción de este vídeo, así como los siguientes métodos para hacer esta misma conversión, gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo, bye!